Amor noventa y dos punto cinco transmite solo música romántica desde Paseo Toyocan número trescientos Colonia Universidad Toluca XHRJ FM con cien mil quads de potencia somos la cadena más grande de música romántica en México búscanos en Facebook como Amor FM y en Twitter encuéntranos como arroba amor en tu radio una marca de grupo así conectando a millones somos los número uno en radio digital en México de acuerdo a Triton Ranker Amor noventa y dos punto cinco solo música romántica escúchanos también por iHeart Radio